El Ministerio del Medio Ambiente decretó durante este lunes una nueva preemergencia ambiental para Temuco y Padre de las Casas por malas condiciones del aire. La Municipalidad de Padre de las Casas confirmó que se encuentra trabajando junto al Ministerio del Medio Ambiente para promover medidas preventivas ante el inminente aumento de los episodios críticos. Estamos trabajando fiscalizando a los productores de leña, estamos haciendo una tabulación de ellos, quiénes son efectivamente. Estamos trabajando incorporando dentro del DAEM el trabajo con las escuelas, exigiéndole también a nuestras tres escuelas municipalizadas y a las escuelas no municipalizadas también mantener las medidas del tema del uso de la leña principalmente. Estamos trabajando en mejorar la fiscalización in situ, mayor cantidad de fiscalizaciones para evitar el uso desmedido de la leña húmeda. Aumento en la contaminación del aire que afecta directamente a la salud de las personas, sobre todo en el caso de los niños y la población adulta mayor. Bueno, a todos nos afecta, sobre todo a los adultos mayores que con el aire no, como está contaminado, olvídese. Tengo un cáncer de estófago, entonces me cuesta respirar, o sea, está superado, pero igual. Bueno, yo tengo mi hija que tiene cinco años y es alérgica. Vivimos la pandemia en Villarrica y no tuvimos ningún problema y llegamos a Padre de las Casas específicamente, a nuestra casa habitual y no se nos ha podido recuperar. Y nos dijeron precisamente que era por el problema de la contaminación. No se pueden abrir las ventanas porque tú abres las ventanas y se llena la casa de humo. Y también yo misma, me cuesta igual respirar por lo mismo. Un malestar para todas las personas, sobre todo que son crónicas, yo creo que afecta bastante en cuanto al aire, ¿no? Hay muchas personas que la necesitan, sobre todo son personas de tercera edad. Todas esas personas necesitarían una ayudita de parte del gobierno. Calefacción, no sé, tendría que ser subsidio de gas, una cosa así, aire más limpio, ¿no? Preemergencia que, en el perímetro de restricción, prohíbe el uso de artefactos a leña entre las 18 horas y las 6 horas de la mañana del día siguiente. En tanto, las estufas a pellet no cuentan con ningún tipo de restricción.